¡Quiero la gallina entera! ¡Quiero la gallina entera! ¡Quiero una gallina! ¡Quiero una gallina! Hoy no he mencionado nada de comer yo para... Es cierto, es cierto, tenés la razón. Tenés la razón. Tenés la razón, ahora sí nada. ¡Es el in! ¡Fila! ¡Uy, era mía! ¡Digo, Alice! ¡Ah, vaya! ¡Papá! Es cierto, hagan fila, porque si no, es muy desordenado. India, India a la fila. India a la fila. India a la fila. ¡Ay, voy a quedar de última! Javi, y aquí está, pues, Javi. Yo pensé que hagan con nosotros, no me acordaba. ¡Fila! ¡Fila! ¡Gladi! ¡Gladi! ¡Uuuuh! ¡Esa que rosa! ¡Ahora sí hay para llevar también! ¡Uy, sí! ¡Yeni, usted hizo esa sopa! ¡Yeni, como que me caso ahorita! ¡Qué rica se ve! ¡Cuál es el que se ve! ¡Cuál es el que se ve! ¡Cuál es el que se ve! ¡Bien bésil, mi hija! ¿Por qué? ¡Casándome por nada! ¡Ah! ¡Pensando ya en matrimonio, vas a creer! ¡Mira, mira qué rica! ¡Sí, ojalá no te la comas toda! ¡Bien! ¡Toma toda! ¡Vaya! ¡Es la ventana! ¡Es sopa! ¡Sí, la sopa es más maldita con tu piel! ¡Ah, pero si así fuera como arroz y cosas así no, porque no fuera así! ¡Ay, ese lotito amarillo! ¡Una mollera, una mollera! ¡Vamos aquí, con ese! ¡A ver, una mollera! ¡A donde! ¡Ya sabe, gracias a quién es! ¡Ah! ¡Gracias a quién es! ¡Al hijo de don José! ¡A el hijo de don José! ¡De verdad! ¡A la tan hace miedo! ¡Sí, sí, sí! ¡Y por qué? ¡Y si le huye va! ¡Y allá va riendo a ustedes! ¡Sí, sí! ¡Gracias a Jonathan! ¡Gracias a Jonathan! ¡Gracias a Jonathan! ¡Muchas gracias a una troca de gallina india! ¡Ah, vaya! ¡Uy, Gladys! ¡Pedazote grande! ¡Sí! ¡Mire, ve! ¡Ya te lo mando a gracias a quién! ¡Sí! ¡Jonathan Acevedo! ¡Sí, él mandó para eso! ¡Y le agradecemos porque mire, ve! ¿Cuántas hay ahí? ¿Qué más te lo ponen? ¡Ocho! 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 ¡Para toda la plaga! ¡Para toda la plaga! ¡Qué rica! ¡Sí! ¡No la están Acevedo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Le pregunto a José! ¡Le digo! ¡Su hijo! ¡Se me chivió! ¡Se fue mejor! ¡Le da pena! ¡Se me ha ido a la cama! ¡Porque es igual! ¡Ah! ¡Hola, Granny! ¡Él está haciendo lo mismo que estaba haciendo cama! ¡Ya se puede! ¡Eso ya puede! ¡Esto no! ¡Esto borra! ¡Agarre, agarre! ¡Julio! ¡Claro! ¡Te llevas de todo! ¡Todo! ¡La aguina! ¡Listo! ¡No! ¡Está rico! ¡Glady! ¡Los años! ¡Papi! ¡Uno pequeño! ¡No sé! ¡No sé! ¡Uno pequeño quieres! ¡Sí! ¡Uno! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Me guarda una piernita, Glady! ¡Sí! ¡Pechulita! ¡Esa! ¡Esta! ¡Voy a darla yo! ¡Mire! ¡Mire! ¡Me voy a meter mano! ¡Esta vez! ¡Entre piernas! ¡Desde ya me la voy a comer! ¡Que veas! ¡Glady! ¿Quién le ayudó a hacer todo esto? ¡Que estuvo conmigo la Jenny! ¡Cuidado que va caliente! ¡Glady! ¡Porque no veo a la mexicana! ¡Eso! ¡Eso! ¡Es que como hoy era día libre! ¡Y el que quisiera venir! ¡Y el que pasó! ¡No! ¡Meno más tuvo ayuda! ¡Ajá! ¡Vien! ¡Aquí está! ¡Vien! ¡Hilo! ¡En ese cuerpo le cabe todo eso! ¡Vaya niño! ¡Dos y cuatro tortillas! ¡Muy buena! ¡Ah! ¡Yanxi echó las tortillas! ¡Yanxi! ¡También ayudó! ¡Con Grendy! ¡Con Grendy! ¡Vaya! ¡Está bien! ¡Vaya! ¡La ayuda no le faltó! ¡Gladdy! ¡Eso es muy bueno! ¡Yanxi! ¡Atención! ¡Vaya! ¡Una pechuga! 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 ¡Cuadril! ¡Una pechuga en las manos de la Jenny! ¡Quiero ver! ¡Como que son dinosaurios de dinosaurios! ¡Buena! ¡Mire! ¡No vieja cuadril! ¿Qué es cuadril? ¡Cuadril es la de la pata! ¡Ese! ¡Ni sabe que es cuadril! ¡Pidiendo cuadril! ¡Ah! ¡Ah! ¡Si sobra me avisar Jenny! ¡Ya es blanque! ¡Mmm! ¡Qué inundadas las casas! ¡Las colonias! ¡Oh! ¡Y San Miguel! ¡No es que ahí es bien seco y es bien caluroso! ¡Ah! ¡Pues sí! ¡Pero cuando era un invierno así! ¡Digo un temporal así! ¡Otra cosa! ¡Eso sí! ¡Vaya! ¡Pero afectó! ¡En la zona alta! ¡Baja! ¡Baja! ¡Baja del país! ¡Alta baja! ¡No importa! ¡Con solo que haya vivido bastante! ¡Ya con esta feca! ¡No! ¡Ay no! ¡Pero eso me sorprendió! ¡Porque se imagina todo San Salvador! ¡O todos esos lugares así! ¡Sí! ¡Es que es que está oscate! ¡Ya te voy a ver! ¡Es rica la gallina! ¡Ya te voy a agarrar ropa! ¡Ja ja ja! ¡Traje el dinero esto! ¡Vamos mis papás! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Felicidades! ¡Vamos mis papás! ¡Vamos mis papás! ¡Vamos mis papás! ¿Esa es la mía? Sí, pero ¿dónde voy a sacar sopa? A ver, pues... ¿No le costó conseguir sopa cabina? No, fíjate que empezó a comprar para revender ¿O él tiene entonces ahí? Sí, él tiene ¿Sabes que es de llegar y le compras y...? Ay, ya, o sea, tu papá me pone comida y ya llega aquí Sí, ¿dónde está entonces? Por ahí, allá Ya, don José ya se tomó, pero si quiere más Don José, ¿va a querer más comida? Ay, ya, ya Pero no quiere Ay, gracias Jonathan Acevedo Yo pensé que a mí me estaba diciendo ¿Ah? 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 Yo pensé que a mí me estaba diciendo cuando digo Gracias Jonathan Mira, mira, mira Mira Vuelva Es que... Echame un pedacito y como son los niños Ajá Una comida como esta en un día de temporal, de lluvia Allá está el pollo, la cocina Un día fresco, mojado como este Gracias Es la mejor comida ¿Cómo ya no? No estamosmonos ¿Tengo tan severo? No estamosmonos Hay panas, hay café, hay pastillas ¿Es todo entonces? Todo, todo Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm jajajaja tomando el plato yo, y yo me mando ya. jajajaja así es mejor, Gilo? ya lo estamos pidiendo porque ya estaba rebanzando la fecha ah si? Gilo, pero es mejor porque así es una sopa interminable se auto renueva lo están haciendo no lo están haciendo Pone la sopa en el plato y ya deja La sopa poner aquí Hacer el espacio y ya Se nota Hacer el espacio y ya Está bien Yo no llamo hambre sino que más que todo el clima O sea, aquí no le va a antojar Seguimos que venía una nube negra Esta es la que está cayendo ya Es que en una temporada de lluvia como esta, en un temporal Son dos cosas que se entoja, una sopa de gallina o cualquier tipo de sopa O si no, chocolatito con pan, cafecito con pan, atol, solo cosas calientitas A partir de las rosas con algún tipo de sopa de gallina o cualquier tipo de sopa de no Esta es la que está cayendo ya Thía y que es la que está cayendo ya Entonces, aquí hay que ver ¡Gracias! 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 ¿No te gustan los huevos? ¡Ah! ¡Café! ¡Café con pan! ¡Chocolatito no habrá de casualidad! ¡Lástima! ¡Ven! A ver cómo se pone la cosa más ratito ¡Pues la de todo tipo de pan! ¡Y la quiero! ¡Si! ¡Si! ¡Siempre nos aliviamos! ¡Qué rico!